El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, visitó la Unidad Metropolitana de Salud Norte, ubicada en La Ofelia, al norte de Quito. Conoció el funcionamiento del servicio de la teleconsulta psicológica gratuita para toda la ciudad. En la visita, se constató la atención profesional oportuna y de calidad proporcionada por el equipo de 10 psicólogos. Estamos conociendo nuestra unidad médica del norte, que tiene desde cirugías menores hasta cirugías de mediana complejidad. Contento con ver cómo estamos mejorando algunos procesos, optimizándolos también. Ustedes acaban de ver, al menos tienen imágenes de una farmacia que está dotada al menos hasta el 77% de los medicamentos que necesitamos. Vale la pena que consulten con los usuarios, esto también es importante, no sirve, pero el tiempo de espera, el agendamiento es eficiente. Tenemos un agendamiento que se hace bajo un sistema, con lo cual esto nos lleva directamente ya a la que la historia clínica del paciente podamos atenerla en línea. El reto es ahorita conectar la parte de medicamentos y dentro de este esquema, para nosotros es fundamental incorporar salud mental. Así que vamos a revisar cómo se hacen las atenciones virtuales, pero es un elemento muy importante que tenemos que anunciar. Ya está operativo, hemos dispuesto ya para que ya esté operativo en el ECU 911, usted puede llamar al ECU 911 y puede, de hecho está entre las últimas opciones, pero le dicen es de los primeros que le sale, porque si usted tiene una emergencia de salud mental, le sale entre las primeras opciones para que sea derivado un profesional. El alcalde presentó junto al personal de la Unidad Metropolitana de Salud Norte y la Secretaria Metropolitana de Salud, María Sol Ruilova, los nuevos servicios de citas de salud mental por videollamada, a través de la línea municipal 101, opción 9, y de primeros auxilios en salud mental a través del 911. Para Última Hora Ecuador, informó Esteban Fernández.